Rompiste mi corazón y después tu te marchaste Sin importarte nada solo aquí me dejaste Se quedó todo el dolor, todo se quedó en mi Sigo sufriendo por todo el amor que algún día te dice Algún día pienso en volver a verte Pero te amo tanto que no puedo olvidarte Te amo tanto sabes que eres todo para mi Eres la persona que quiero siempre aquí Te brindé todo mi amor sabes que te quise chingos Pero paso mucho tiempo y me echaste al olvido No se porque lo hiciste si eras todo para mi No se ni que pensaste porque te fuiste así Sigo recordando cada momento vivido Cada vez que te decía te amo de aquel infinito Si, de aquí hasta el infinito Te fuiste ya muy lejos y el pasado es definido ¡Suscríbete al canal!